...esta historia también porque hace solamente unos días el Partido Popular condenó que miembros de nuevas generaciones se fotografiasen haciendo gestos fascistas. Vimos la condena pública de Esteban González Pons. Pero hoy surge un nuevo caso y esta vez no es un miembro de nuevas generaciones, esta vez es un diputado regional. Sonrisa de oreja a oreja y brazo derecho en alto. Quien se fotografía haciendo el saludo nazi en pleno botellón es Jesús Parra, diputado popular y delegado de turismo en Guadalajara. Pues bien, por esta foto ni limite ni le destituyen. Aquí aparece en el Valle de los Caídos. Posa junto a cuatro amigos de los cinco, él es el único que levanta la mano haciendo el saludo nazi. Más de lo mismo, ni dimisión ni destitución. Su presidenta, la de la Diputación y el PP de Guadalajara, le defiende no ve nada malo en subir estas fotos a Internet. No tiene como tampoco tenemos el resto de diputados del Grupo Popular ningún tipo de complejo a la hora de defender la batida de España. Es la respuesta que ha dado al Partido Socialista, que pedía el cese o la dimisión de Parra por las fotografías. Anahuarinos no. Anahuarinos no se ha conformado con defender a Parra. Escuchen lo que decía sobre otra bandera, la republicana. Se actúan con esa hipocresía política y con esa hipocresía moral e incoherencia de decirse defensores de una democracia y de la Constitución española. Y luego exigir banderas de un régimen político que forma parte del pasado y que, como usted sabe, el señor Guillermo, nos llevó a la mayor guerra civil que ha tenido este país, que fue la guerra civil española. También se ha defendido el propio Parra, que en un comunicado ha pedido perdón si alguien se ha sentido ofendido, pero ha dicho que siempre ha sentido respeto por la democracia, no como los socialistas. Alardeando permanentemente de una bandera preconstitucional como la republicana y apoyando regímenes dictatoriales y totalitarios como los comunistas, a los que defienden con fervor y jamás condenan. La presidenta popular de Guadalajara contradice a su partido que, a raíz de las fotos que se hicieron varios miembros de nuevas generaciones, aseguró que expulsarían a quienes posasen en actitudes fascistas. Quienes cometen la estupidez de fotografiarse haciendo gestos nazis o fascistas no merecen pertenecer al Partido Popular. O sea, yo los contemplo con indignación. Pero Ana Guarinos no duda y Jesús Parra seguirá siendo diputado provincial de Guadalajara. Bueno, pues no sé si esto tiene un efecto o llamada, estas últimas fotos de nuevas generaciones. El caso es diferente. ¿Por qué no cortan una vez con estas cosas en el Partido Popular una vez por todas? Porque van a salir mucha más gente con estas fotografías. ¿Por qué no hacen una vez un escarmiento y dicen, el que haga gestos no democráticos, a la calle? ¿Por qué no lo hacen? Sobre todo el argumento de la República, cada vez que aparece una foto de estas, a mí me suena repetitivo. Sí, es peor la defensa, decía antes Rubén, y tiene otra razón, que el hecho en sí, porque el hecho en sí está calificando a este señor, aunque luego mande un comunicado diciendo que siempre ha respetado, siempre no, en ese gesto no, y no tiene mucho más debate. Pero que encima un responsable del Partido Popular vuelva a aludir ahora al sistema predemocrático, a la bandera de no sé qué, oiga, critica ese gesto o no lo critica y no me cuente más milongas. Sí, el Partido Popular tenía que ser mucho más contundente, porque de otra forma se corre el riesgo de cortejar ese electoral de extrema derecha, que obviamente no tiene una educación, y afortunadamente no la tiene. En la extrema derecha existe en muchos países de Europa y es muy fuerte, y cito el caso de Francia, cito el caso de Italia, por ejemplo los vecinos, y en España no ha habido ninguna fuerza política capaz de calamizarlo. Por eso el PP a veces tiene esa tentación cuando su línea es completamente en contradicción con esos gestos abominables. ¿Esto que no ha salido estando en campaña electoral que le podía hacer mucho daño sale estando en el gobierno? Es un error de estrategia del partido, claramente. Bueno, es un error de estrategia si no se frena a tiempo, ¿no? Eso es, que no corte. Yo realmente la semana pasada, cuando algunos líderes del Partido Popular salieron a decir que estos gestos y que no se identificaban con el Partido Popular, vamos, tomaron una posición clarísima sobre este asunto. La misma que tienen que tomar en el caso de un diputado regional. La misma exactamente.